Solo espero que en esta ciudad podamos empezar una nueva vida mi bebé y yo Aunque estemos solos no me importa Ay es que no puedo creer como mis papás atrevieron a correrme de la casa Justo ahorita que estoy embarazada y que es cuando más necesito de su apoyo Pero yo sola voy a poder sacar a mi bebé adelante Así es que no tengo nada de qué preocuparme Ay como que en esta ciudad está un poco extraño está muy solo todo Ay espero que pase un taxi súper rápido porque la verdad que ya tengo mucho miedo No entiendo como los policías quieren que me convierta en una buena persona si las personas son muy malas He ido a pedir trabajo a tres lugares y en todos lados me han dicho que no Y solo porque acabo de salir de la cárcel Entonces como se supone que me ganaré la vida ¿A poco creen que voy a vivir solo de obras de caridad? Oh por Dios ¿Pero qué es eso que está allí? ¿Quién habrá dejado este cuchillo aquí? ¿Será una trampa? ¿O acaso será una señal de que debo volver a ser un criminal peligroso? Que conste que yo intenté ganarme la vida honestamente pero no me dejan otra opción y tendré que volver a ser malo Oh definitivamente si es una señal Primero me encuentro un cuchillo filoso y ahora estoy viendo a mi primera víctima Ay mamacita ese tipo se ve que es súper malo Hola güerita disculpa que te moleste pero necesito que me des todas tus pertenencias rápidamente Y no intentes gritar porque entonces te entierro este cuchillo ¿Entendiste? No por favor señor no me haga daño ¿Acaso que no ve que estoy embarazada? Por favor no me quite mis cosas acabo de llegar a esta ciudad y no conozco a nadie Si me lo quita no tendré nada para comer ¿Acaso me ves cara de menso o parezco ciego? Obvio que ya vi que estás embarazada ¿Y eso a mi qué me importa? ¿Acaso crees que necesitas el dinero más que yo? Ándale date prisa Dame todo Dame tus joyas y el dinero Está bien está bien pero no te enojes y no me hagas daño ni a mí ni a mi bebé Te daré todo pero tranquilízate por favor Aquí tienes mi maleta ¿Esto es todo el dinero que traes? Tomaré solo el dinero Lo demás puedes quedártelo No me sirve para nada Y más te vale que no vayas con la policía Y que no intentes ir detrás de mí o ya sabes lo que te haré Y quédate callada mientras me voy Te prometo que no iré con la policía Pero ya déjame en paz ya vete ¿Estás loca o qué te pasa? A mí no me hables de esa manera Ahora si ya valiste chetos Qué extraño Nunca habían fallado tanto las cámaras de seguridad Debe ser por el mal tiempo Pero qué diablos Es eso que se ve en la calle Por Dios Es una mujer asesinada afuera del aeropuerto Adelante ¿Me copias? Código rojo En la calle del aeropuerto Repito Código rojo Código rojo en la calle Qué extraño Si no se escucha ningún ruido sospechoso allá afuera Voy a echar un vistazo Qué código rojo ni que nada Si aquí afuera está más solo que el panteón ¡Ah caray! ¿Pero qué hace un cuchillo aquí afuera tirado? No se ve nadie a quien se le haya caído Qué extraño Lo voy a guardar por si alguien lo reclama Ay ese Pedro está loco ¿Cómo se le ocurre decir código rojo? Debe ser que ya tiene mucho sueño Y ya está alucinando Atención por favor El día de hoy empezaré con la información de una trágica noticia Una mujer embarazada que al parecer venía llegando de los Estados Unidos Fue atacada afuera del aeropuerto Pero su cuerpo fue encontrado tirado en el bosque Al parecer el criminal quiso esconder el cuerpo de su víctima Para que el caso no fuera investigado Pero lo más aterrador de esta historia Es que la mujer fue encontrada con el estómago abierto y sin el bebé Así es que no se sabe si el bebé sobrevivió o también perdió la vida Si ven algún sospechoso con un bebé recién nacido Favor de dar aviso a las autoridades Los médicos opinan que es casi imposible que el bebé haya sobrevivido Pero entonces con qué intenciones el criminal cometió tal atrocidad Y si no fue el criminal Entonces quién sacó al bebé Les seguiré informando más adelante Tengo que encontrar un lugar seguro para esconderme algunos días En lo que a los policías se les olvida lo de la güerita Pero con este dinero solo me alcanzará para la comida No puedo estar pagando hotel Escuché que por aquí hay una casa que está abandonada Creo que esta es la casa Se ve que tiene mucho tiempo abandonada Espero no meterme en más problemas de los que ya estoy ¿Qué diablos es todo esto? Está peor de lo que me imaginé ¿Restos de cráneos humanos? Espero que no me vayan a culpar también de este otro muertito Porque ahora sí me meterían a la cárcel para siempre Pero ni modo, me voy a tener que quedar aquí En esta casa tan espeluznante En lo que encuentro otra casa para esconderme Bueno, al parecer me tocará dormir con estos huesitos Lo bueno que no soy miedoso Pero espero que no se me vaya a aparecer un espíritu Porque entonces yo creo que me da el patatús No, 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 no Oh por Dios, Edward Tuve un sueño horrible Pero súper, súper espantoso Ay, espérame, déjame tranquilizarme Porque no puedo ni hablar de los nervios Bueno, más bien del susto A ver, ya, mira Soñé que era como otra época O sea, yo estaba un poco diferente Pero sé que era yo Y como que venía llegando de otro país Estaba embarazada Y estaba en el aeropuerto Y llegabas tú Y me querías asaltar Y me matabas Y la verdad que ya no me acuerdo muy bien Pero era algo horrible O sea, se sintió tan real Edward, tengo una duda O sea, ¿puedo haber sido un sueño? ¿O habrá sido el recuerdo de una vida pasada? Ay, no, yo sé que va a sonar como que estoy loca Pero es que lo sentí tan real Como que si ya hubiera yo vivido eso alguna vez ¿Te imaginas, Edward, si eso fuera real? Ay, no, mi corazón Siento muchísima tristeza O sea, tú me mataste en la otra vida Y mi bebé Ay, no, ya no quiero ni pensar en eso Tranquilízate, princesa Yo sé que estás muy asustada Pero fue solo un sueño Yo sí creo en que a veces podemos recordar cosas de nuestras vidas pasadas Pero yo sería incapaz de hacerte daño Estoy seguro de que en mi vida pasada también eras el amor de mi vida Ay, por Dios, Edward Te lo juro que no estoy exagerando Me siento súper mal Nunca me había sentido así en la vida Yo creo que fue del susto de lo que soñé o no lo sé Ay, princesa Estoy muy preocupado por ti Ya vomitaste dos veces Yo creo que debería llevarte al hospital No vaya a ser que te sientas mucho peor ¿Acaso será posible que estés embarazada? Oh my god, Edward No lo puedo creer Es el mismo bebé que vi en mis sueños Estoy segura Princesa, ¿te sientes bien? Es que ni el taxista ni yo vimos ningún bebé en medio de la calle Amor, debe ser que lo imaginaste porque estás muy impactada con tu sueño Edward, por favor, tienes que creerme Estoy súper segura Es el mismo lugar El mismo bebé Ay, por Dios ¿O será que ya me estoy volviendo loca? ¿Será que como tú dices y yo lo imaginé? Ay, chicos, por favor Díganme en los comentarios Si ustedes también lo vieron Porque si no yo quiero saber si me estoy volviendo loca ¿Segura que no comiste algo que te cayó mal? Es que no encuentro ninguna razón por la que hayas vomitado varias veces No se ve que tengas ninguna infección en el estómago y ningún resfriado Veo que estás un poco pálida por el susto que tuviste Pero de ahí en fuera estás muy saludable Así es que no tienen nada de qué preocuparse De seguro fue algo que comiste Oiga, doctora ¿Pero existe alguna pequeña posibilidad de que esté embarazada? Sí hay posibilidades de que esté embarazada Pero aún es muy pronto para sacarle análisis Porque hoy fue el primer día que tuvo síntomas Así es que tienen que venir la próxima semana Y ya podré hacerle la prueba de embarazo Mientras tanto tiene que tratar de cuidarse mucho y estar tranquila Perfecto, doctora No se preocupe Voy a tratar de estar lo más tranquila posible Y nos vemos la próxima semana para saber si estoy embarazada Gracias, doctora Nos vemos la próxima semana Estoy muy emocionado por lo que dijo la doctora De que hay posibilidades de que estés embarazada Así es que ya escuchaste lo que dijo princesa Que tienes que cuidarte muchísimo y estar tranquila Y ya la próxima semana sabremos si tendremos a otro bebé Ay amor, no inventes Estoy súper nerviosa O sea, obviamente sí me da gusto saber Que hay posibilidades de que esté embarazada Pero no me lo esperaba Te imaginas a Sofía con una hermanita o hermanito Pero bueno, vamos a esperarnos y ya vamos a descansar Hasta mañana Ay amor, solamente quiero pedirte un favor, ¿ok? Que seas súper discreto y aún no le vayas a decir nada a tus papás de mi posible embarazo Si princesa no te preocupes No diré absolutamente nada hasta que estemos seguros Mientras tú aprovecha que me llevaré a Sofía Intenta descansar y estar relajada por favor Si quieres algo o se te antoja algo Me avisas y te lo traigo de inmediato, ¿ok? Ay, pero qué lindo es Edward No cabe duda que cada vez me sorprende más Se está portando súper tierno Como si él supiera que sí estoy embarazada Como si estuviera seguro Pero bueno, ya veremos la próxima semana Yo creo que le voy a hablar a Camila A ver si está ocupada Porque me gustaría que viniera un ratito aquí a la casa para platicar Porque ella sabe muchísimo del tema de ese De lo de las vidas pasadas ¡Oh my God! Ay, no puede ser posible Estoy alucinando Creo que vi al bebé recostado en mi cama Ay, no, no puede ser posible que esto me esté pasando O sea, no hay nada Pero ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿me estoy volviendo loca? ¿O qué es lo que está ocasionando que tenga estas alucinaciones? Esto está súper extraño Ay, Nani, ya me está dando muchísimo miedo Hola, amiga, ¿cómo estás? Oye, si no estás súper ocupada ¿Crees que podrías venir un rato aquí a mi casa? Ay, amiga, no inventes Parece que me leíste la mente Yo estaba a punto de marcarte Para ver si podíamos vernos Ya te extrañaba Qué lástima que no está Sofía Porque también la quería ver a ella Y cuéntame ¿Cómo han estado? Qué bueno que Eduardo decidió regresar a trabajar a la oficina Y así se olvida de ir al baloncesto Para que no se vuelva a topar con Fernanda De la loquita roba novios Sí, amiga, tienes razón Ya tenía muchos días que no nos veíamos Y yo también ya tenía muchísimas ganas de verte Y es que, bueno, tengo muchas cosas que platicarte Pero primero quiero preguntarte algo Yo sé que tú crees en las vidas pasadas ¿Crees que hay forma de que podamos recordar Algo que sucedió en alguna de nuestras vidas pasadas? Claro que es posible recordar nuestras vidas pasadas Y dicen que puede ser a través de los sueños O incluso tener visiones de personas que conocíamos Pero ¿por qué preguntas sobre eso, amiga? ¿Acaso has tenido algún recuerdo? Yo estaba segura de que tú entenderías de lo que estoy hablando, amiga Es que fíjate que ayer en la noche tuve un sueño Que, bueno, no fue una pesadilla Yo estoy casi segura que fue un recuerdo Y en ese sueño me veía yo O sea, obviamente como otra persona Pero yo sabía que era yo Y entonces estaba embarazada Y de repente Edward me asesinaba Y yo sentí que fue un recuerdo Y la verdad me dio muchísimo miedo Ay, amiga, me preocupa mucho eso que me estás diciendo Yo creo que sí puede ser real Y tal vez por eso Edward y tú estaban destinados a conocerse Pero lo peor de todo esto Es que este tipo de tragedias También pueden repetirse en las siguientes vidas Así es que cuando vuelvas a estar embarazada Tienes que cuidarte mucho Porque alguien podría querer hacerte daño Ay, nanis, Camila, no inventes O sea, me estás diciendo que eso puede volver a repetirse ¿Y qué hay que hacer para romper con esta maldición? Eso sí, no puedo saberlo Todo depende de que tan enojados estén los espíritus que sufrieron Que en este caso eres tú misma y tu bebé del pasado Yo conozco una gitana Que puede comunicarse con los espíritus buenos Si quieres vamos con ella Para ver si logra contactar el espíritu tuyo O del bebé Y saber que quieren Y así poder romper la maldición Ay, no, 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 no inventes Ya estoy súper traumada Vamos con esa gitana Necesito que me diga Qué es lo que hay que hacer Para romper con esa maldición Y que no vaya a pasar otra tragedia Por favor, ya vamos lo más pronto posible Sí, Cori, ya vamos Pero por favor, tranquilízate Ay, Cori No quiero asustarte Pero esto es más grave de lo que parece El espíritu del bebé está muy enojado Y prometió que se vengaría del asesino de su madre En todas las siguientes vidas A ti no te hará daño Pero a Edward sí Así es que tienen que hacer el ritual del perdón Para tratar de evitar que pase una tragedia Ay, no inventes Eso suena de lo más horrible O sea, yo sé que Edward fue muy malo en la vida pasada Y me asesinó Pero la verdad que no le guardo rencor Y ya lo perdono Y no quiero que para nada Le vaya a pasar una tragedia en esta vida Así es que por favor Te pido que hagamos el ritual del perdón Para que no le pase nada a Edward